Prepárate mi amor porque esta noche te tengo preparada una sorpresa Que es lo que quiere el negro y por ti Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor, me está matando el dolor José Espina, José Espina, José Espina, José Espina José Espina va a bailar porque mixto le enseño Cuando baila brinca brinca, brinca y tiene sensación Piraya, 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 vives como piraya, piraya, piraya Nunca te tocas lo daña, piraya, piraya, piraya Producciones Mundial Project Visual Master Mix Presenta Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebatada Yo quiero un hombre Latinoamericana soy Latinoamericana soy Latinoamericana Y soy de noble corazón Como lo fue mi mamá Y soy de noble corazón Como lo fue mi mamá Latinoamericana soy Latinoamericana soy Presenta mi lupita Bailemos brinca brinca Ritmo que está de moda Como la quebradita En las noches tengo impuesto En las noches tengo impuesto Buscando conciliar el sueño Te arruindes de mi pensamiento Y navidad con tus recuerdos Por la quebradita Con su amor, vas a gozar, con sentida Con tu amor, con tu amor, con tu amor Con tu amor, con tu amor Con tu amor, con tu amor En la rueda del Julio Tus amores empezaron Tus amores de Petrona con los cobrados Bienvenidos a un toque mágico musical Riquez María Tropical ¿Qué es lo que quiere el negro? El negro no quiere nada ¿Qué es lo que quiere el negro? El negro no quiere nada Negro rechaza a mujer No le gusta hacer el amor ¿Qué es lo que quiere el negro? El negro es maripozón Negro rechaza a mujer No le gusta hacer el amor ¿Qué es lo que quiere el negro? El negro es maripozón Ay, ¿qué es lo que quiere el negro? Este negro no quiere nada No quiere nada, mamá ¿Por qué será? ¿Será que? ¿Se le volteó el negro? Yo quisiera tener agua y morar Ok El rechazo unido Si no quiere nada Flor amarilla, flor morra Si tiene vergüenza No le hable su mamá Ay, ¿qué es lo que quiere el negro? El rechazo unido Ay, ¿qué es lo que quiere el negro? El negro no quiere nada ¿Qué es lo que quiere el negro? Este negro no quiere nada El negro me destapó Y yo estaba como Eva Caramba, ¿quién lo creyera? Que el negro se devolvió Y el negro me destapó Y yo estaba como Eva Caramba, ¿quién lo creyera? El negro se devolvió Ay, ¿qué es lo que quiere el negro? Ay, ¿qué es lo que quiere el negro? Ay, el negro no quiere nada Oye, negro ¿Por qué no dices qué es lo que te gusta? ¿Será que te gusta bailar? ¡Hola, conmora, mi amiga! ¡Gracias! 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 Y este es el pasito que de amor Sonando el duro Piraña, piraña, eres como piraña Piraña, piraña, lo que tocas lo daña DJ Rikers, talento en potencia Tú acabaste con nuestra relación Me causaste heridas y dolor Tú dañaste lo puro de mi amor Me alocaste la bendición de Dios Todo, todo lo bueno que había en mí Te ayudó a mí, lo dañaste también Todo, todo lo bueno que había en mí Te ayudó a mí, lo dañaste también Piraña, piraña, eres como piraña Piraña, piraña, lo que tocas lo daña Piraña, piraña, eres como piraña DJ Rikers, talento en potencia Piraña, piraña, eres como piraña ¡Veis! ¡Veis! Vente mi lupita, bailemos brinca, brinca Ringo que está de moda, como la quebradita Este brinca, brinca, no es de la banda mayos No es de la banda cora, es de la dinamita Bailando brinca, brinca Estoy enamorando Gozando brinca, brinca Sabe, sabe santo Me goza el brinca, brinca Baila, baila, bailando Me baila el brinca, brinca Está brinca, brinca, brinca Bueno, este brinca, brinca No está en México En Guerrero Hey, 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 hey Dj20, dale con su potencia Latinoamericana Soy latinoamericana Y soy de noble corazón Como lo fue mi mamá Y soy de noble corazón Como lo fue mi mamá Tengo buscando un hombre Solamente un hombre Un verdadero hombre Que me cuela de verdad Ya le dije un hombre Yo no he dicho dos Yo no he dicho tres Solamente un hombre Que me dé la felicidad Y yo le daré Y yo le daré Y yo le daré Y yo le daré La brusura Que es lo que tengo yo En la cintura Compañí Toda la noche Y todos los días Mucho amor Que no me falta en el corazón Yo te odí Para que se completa la dicha Y yo le daré La brusura Y yo le daré Alegría Y yo le daré Mi dulzura Y yo le daré El alma mía Y yo le daré Lo que quiera Y yo le daré Compañía Y yo le daré Sol y tierra Y yo le daré Noche y día Project Visual Power La mejor tecnología digital Ultravisual Latinoamericana Presenta DJ Rikers Josefina va a bailar Porque Víctor le enseñó Josefina va a bailar Porque Víctor le enseñó Ahora baila por cumbia Quebradita y el danzón Cuando baila Bica Bica Josefina sensación Porque Víctor le enseñó Porque Víctor le enseñó Porque Víctor le enseñó Porque Víctor le enseñó En Ultramex DJ Rikers En la rueda de Julio Sus amores empezaron Los amores de Petrona Con Lucio Francisco Ramos En la rueda de Julio Sus amores acabaron Como se apagan las telas Cuando se van acabando Carlin Celero Y va a Castilla ¡Vamos, vamos! Sus amores de Petrona Fueron una insolvención Ahora es tan de lo que pasa Es una acumulación Las mezclas de DJ Rikers Gale Rikers Gale Rikers ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Comienza a nacer el día Te necesito Te necesito Porque sin ti yo no soy nadie Necesito que lo comprendas Necesito de tu calor Te, te, te necesito Te, te, te necesito Te, 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 te necesito DJ Rikers De Rikers Manía Tropical Como se gira el corda Nadie lo puede negar Bailando la quebradita Pues que se le va a anotar Ha invitado a castigir Para poder practicar Los pasos de la que van Como lo hacen las demás Vos se pida Vos se pida De vos sabes De la estima Vos se pida Vos se pida Por favor Vas a gozar Mañana me toca a mí Invitar a castigir A bailar banda en la casa De mi prima voce pida De mi prima voce pida Yo les voy a platicar Ya no sale descante Porque no sabe bailar ¡Suscríbete!